en este vídeo les vamos a enseñar por qué salta la puntada en la máquina overlock en las uniones o en las partes gruesas hace cadena falsa en la cadena de seguridad aquí no los está marcando en las partes gruesas como aquí estamos cerrando costado en una playera tipo polo y en la parte gruesa donde va al puño salta hace cadena falsa y les vamos a enseñar cómo arreglar la máquina para que no siga saliendo cadena falsa en la máquina overlock vamos a enseñarles cómo arreglar este problema que tiene los saltos en la costura de la máquina overlock vamos a quitar la placa y vamos a verificar que el tiempo esté pasando el ojo de la aguja con el ojo del gancho ahí está entrando y está bien entonces el detalle lo tenemos en el guarda que hace que haga la burbuja del hilo de la aguja que es este se puede pegar o despegar con este tornillo lo aflojamos y de ahí se despega lo vamos a pegar sin que doble la aguja ahí apretamos que es lo que hace ese guarda el hilo de la aguja cuando entra la aguja hacia abajo el guarda oprime el hilo sin que doble la aguja porque podemos empujar el guarda y puede doblar la aguja hacia adentro entonces es nada más que tope en la aguja y que oprima el hilo para que la aguja se haga de esta forma y entre el gancho el gancho de seguridad y ya no salte en la costura eso es lo que hace el guarda eso es lo que hace el guarda sin que doble la aguja oprime el hilo oprime el hilo y se hace la burbuja tenemos que calibrarlo en la forma que estemos ocupando la aguja depende del calibre de la aguja si estamos ocupando la aguja para pantalón que es una tela de mezclilla o si la estamos ocupando para playera o camisa que serían los calibres más delgados en el pantalón se ocupa un calibre más grueso ya ajustamos el guarda con una aguja de calibre 80 es un calibre delgado para playera vamos a armar de nuevo la máquina y a sacar unas piezas para probar que ya quedó las piezas las piezas ¿Qué pasa? En esta parte gruesa ya no está saltando ni en la unión del hombro del costado de una playera. Estamos cerrando costado de playera. El detalle lo tenemos en las partes gruesas o en las uniones. En las partes delgadas no hace ningún salto. Ahí está haciendo cadena. No. 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 que tenía en esta parte igual este era el salto que tenía en las partes gruesas aquí en la bajada y en las uniones y y y y y y y y no se está saltando en las partes gruesas y aquí y al ajustar y calibrar el guarda nos va a ayudar a que no salte la puntada en las partes gruesas o en las uniones